¡Levántate y resta un deseo con mi luz y poder te cubrirá! Y es referente a la tribulación, su significado literal es pena, disgusto o preocupación muy grande que tiene una persona, una congoja, también situación adversa o desfavorable que padece una persona, es decir, si vamos a profundizar en el significado de la palabra tribulación es pasarla muy mal. Independientemente de los problemas es pasarla muy mal. Entonces, yo los exhorto porque la palabra tribulación o tribulaciones aparece en la Biblia en 54 ocasiones, suficiente como para profundizar en ese tema y alimentarnos de ese tema. Imagínense por un momento que a un familiar suyo o a su hijo lo contienen a morir en una cruz sin haber cometido delito algún. Realmente quiero que mediten en eso y piensen en eso. ¿Qué duro debe ser eso? ¿Qué duro debe ser el que tú digas, pero si no ha hecho nada, no ha hecho nada, ¿por qué tiene que morir en una cruz? ¿Por qué tiene que ser tan vejado, tan maltratado? ¿Por qué una corona de espinas? ¿Qué es eso? Imagínense por un momento eso. Ustedes no creen, porque el Señor Jesucristo fue el verbo hecho carne, es decir, que es una extensión del Padre. ¿Ustedes no creen que aquí hubo una doble tribulación? ¿Por qué? Porque el Creador sabía que su hijo iba a pasar por un dolor muy grande. Y su hijo a su vez sabía, muy bien al ser una extensión del Padre, que iba a pasar por ese dolor. Pero miren cómo es él y es donde quiero llegar. En Lucas 22, 42, dice aún él, sabiendo que ya el peligro era inminente, de que su muerte prácticamente era inminente, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es donde está la clave de esta reflexión. Esto quiere decir que aún en los momentos más difíciles de tu vida, en tu tribulación, en tu cruz, clames a Dios, porque Él va a estar ahí, Él no te va a abandonar. Y en ese sentido, te digo que yo he pasado por momentos muy duros, y debo sincerarme con ustedes. A partir de una gran tribulación que hemos pasado, mi familia y yo, es que yo he empezado de verdad a acercarme más al Señor, a leer más de sus palabras, a aclamar más a Él y a adquirir más sabiduría. Porque mientras la cosa es buena, Dios anda de paseo. Pero incluso los limpios dicen, Dios mío, los limpios, los que no se congregan, los que no creen en Dios, incluso los ateos. Que puede haber una persona que pueda ser atea, que no cree en nada, y está limpio, que de alguna manera dice, pero en un momento dado dice, Dios mío, imagínense nosotros, que sabemos que Él existe, que su presencia está ahí. Entonces tratamos de acercarnos a Él, a pedir de su consejo, de su amor, ayuda. Y eso me pasó a mí. Sé lo que estoy diciendo. Y Isaías decía, varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínense cómo era el Señor, ya llegó a la cruz experimentado en quebranto por todo lo que ha pasado. Si queremos ser semejante al Señor, pues tenemos que llegar a esa excelencia de ser experimentado en el quebranto, en el dolor. Porque ahí es donde nos perfeccionamos, en la tribulación. Romano 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. El dolor, el pasar por una situación difícil, eso tiene que conducirte paciencia. ¿Por qué? Porque los tiempos del Señor no son tus tiempos ni son los míos. Son los tiempos del Señor. ¿Me entiendes? No es que yo diga, yo quiero esto y ya. No. Negativo. Recordemos que la palabra dice, en un momento dado, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para mí. Entonces, Él va a tomar el tiempo adecuado, el momento preciso, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Incluso en la tribulación. Felipense 4.14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Y Dios, no solamente yo sufro la tribulación. No. Todos los hermanos juntos debemos participar de la tribulación de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Borrando por Él, intercediendo, ayudando. Y en ese sentido yo exhorto a todos, de una manera u otra, independientemente de su necesidad, de su dolor, se acerquen al pastor, se acerquen a los líderes, y le digan, tengo esta situación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el dolor compartido que tu dolor tú solito. Y la Biblia dice, oremos los unos por los otros. ¿Por qué yo en mi tribulación no voy a acercarme a un hermano y le voy a decir, ora por mí? Tengo problemas de filanza, tengo problemas de familiares, tengo un familiar enfermo grave. ¿Por qué yo tengo que tener esa tribulación yo solito cuando yo la puedo compartir con mis hermanos? Y ayudarnos los unos a los otros. Creo que estoy haciendo bastante explícito en este sentido, ¿no? Por eso yo te recomiendo que cuando tengas ese problemita, por muy grave que sea, acércate a la iglesia. ¿Eh? Porque el progreso habla que a veces, incluso el amigo, es mejor que el hermano. Nosotros, entre nosotros habemos poco que somos familia, pero nuestros hermanos en Cristo Jesús. Es decir, hay un denominador común, que es Cristo. ¿Cómo yo no me voy a acercar a mi congregación y le voy a acercar a mi situación? ¿Por qué? O sea, ya a veces que algunos apechugamos con nuestro problema solito, y no lo compartimos con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Entonces, Proverbios 11.8 dice, El justo es librado de la tribulación, más el impío entra en lugar suyo. Más explícito lo puede ser. Si le voy a decir algo, le voy a experimentar. Usted puede vivir convencido que si hay una persona que lo lleve a usted a una gran tribulación, a problemas, que lo expulsa del trabajo, a problemas económicos, a problemas familiares, prensilla, de división, de divorcio, de todo eso, usted puede vivir convencido por ese Dios justo y verdadero que el día de mañana esa persona va a sufrir las consecuencias. Voy a vivir convencido de eso. Voy a vivir convencido de eso. Te provoco tribulación, pero esa viene sobre mí. Eso es lo que le pasa al impío. Te provoco tribulación, pero viene sobre mí. ¿Entiendes? Como dicen algunos, que la vida es un espejo, ¿no? Que según lo que tú proyectes en ese espejo, a sí mismo se va a proyectar en tu vida. Hechos 14.22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les puedo asegurar que la tribulación en sí hace acrecentar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra sabiduría. Y en ese sentido, el viernes cuando estábamos aquí, en la vigilia, les vino esa palabra. Dile a mi pueblo que no le tengan temor a la tribulación porque la tribulación le trae sabiduría. ¿Y por qué le trae sabiduría? Porque estás cerca a Él. Porque bajas su palabra. Y ves, incluso a veces, lo que nunca habías leído. Y cuando lo lees te impacta. Y dices, ¿qué cosa? Esto no lo había leído. Nunca había visto esta palabra. Pero en la tribulación va a recurrir a esa palabra. Y se lo digo porque mi persona me ha ocurrido. Y para terminar, no sé si el suelo es muy extenso, Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está con nosotros. Muchas gracias.